Próximamente llega a los cines de Euskadi, Noé, la historia más épica jamás contada. ¿Noé? ¿No notas algo raro? ¿No estamos yendo demasiado rápido? Debe ser el oleaje. Vamos a cubierta a ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¡Vea! ¡Revan fuerte! ¡Inútiles! ¡Me acabo todo! ¡Que se vea! ¡Noé! ¡Pero estás viendo eso! ¡Ha puesto a remar a todos los animales! ¡Hasta las serpientes están dando el remo! ¡No os ha oído, señora! ¡Que esto yo acostumbré a tratar con animales! ¡Que ha pasado mucho tiempo con Juanito y Manu Marichalán! ¡Venga! ¿Pero dónde nos está llevando? ¿Dónde va a ser? ¡A la concha! ¡Ya hemos hecho ciaboga y todo! ¡Yo esa bandera la vuelvo a ganar! ¡Como que sea el corte verdadero! ¡El corte verdadero! ¡Venga! ¡Señor Dios, haz algo! ¡Ya estoy haciendo, Noé! ¡Remar como un cabrón! ¡Cualquiera lechista al corta este! ¡Venga, Dios! ¡La hostia! ¡Dale fuerte! ¡Que tú hiciste al mundo en seis días! ¡Pero desde el séptimo no has parado a tocarte los huevos! ¡Venga! ¡Shup! 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 ¡Shup!